Se encontró una bomba, va a darme al cuarto No sé que me avisa el móvil de que estoy escuchando Spotty, ya lo sé Si estoy yo en el ordenador, cojones Cuidados Pompic Ay Dios mío que me matan Prepárense, tenemos algún droncillo. Hola estoy, estoy ready Cuidados que pongo Claymore en atrás El dron... Capitán Mira el dron, antes de... Si, hay uno en 90 Es uno en litera Hemos perdido nuestra A's eh Si da igual, hay que quemarle, vale Abre Capitán, abre Leon Abre tú, abre tú, ah vale, está bien Cuidado que no os ceguéis eh, que la gym va a petar cerca El red está chala otra vez ¿No te ha pasado? Perfecto Perfecto Borran, bellaquitos Cuidado que hay una zami eh Voy a meter el droncillo Voy a meter el droncillo Están curando Ahí está la zami Zami Esparadle si no, los tres caen rápido No tengo balas No tengo balas No tengo balas No tengo balas Vale, fácil, es que esta planta Si entra Es que es muy sencillo, apenas mueran, entra el segundo He escupido una de balas, tú Bueno, ha sido realmente temprano Eh, que es un... Ah, no tenemos breacher al final Pago abajo, pago abajo la escalera Está tumbado en la escalera Pues nada, no tenemos breacher Eso no nos gusta ya, está chepanada, tío Ya, nos encanta La cámara de Valkyrie en Master rota ¿Pero y el breacher? ¿Por qué no se lo ha puesto la gente? He visto un láser, es vuestro Hay uno en ático, obviamente Vale He visto un láser en main, pero no veo de quién es Hay uno, hay uno a la cual ahora ¡Fly, se pinta más! Es que sin brichear La chanca ha reculado para atrás No hay rotación, eh Podemos plantar a lo mejor con una candela bien tirada Ya está, está muerto Azami está manático la última vez que la vimos Vamos ¿Dónde está el defu, tío? ¿Dónde está el defu, chicos? Pilladlo y lo vamos a plantar Si es fácil plantar ¡Por favor! Entra aquí en el rappel Quien tenga el defu Si estás dentro hay que intentar plantar Mira, morir No, 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 no vas a morir Ha cruzado a la derecha Si, si, tú entras aquí Sí, hay uno en... ¿Ves? Como no mueres En animalizos Blancos Ahí en la esquina Tengo uno en ático Tengo uno en ático Tengo uno en ático Sí, tenéis unos mails Un trofi Un trofi Un azami No hay apertura No hay apertura Sobrecita se da la apertura Los aviados venceron Eh... Quítese el clave Gracias 10 segundos ¿Qué? Hay que hacer... Bueno, ahí hay eso No, no puedo matar a todos No puedo matar a todos No puedo matar a todos Cuidadme un número En... Las miras Cás que groneo ¡Felicidad! 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 La puerta hay uno, ¿vale? Una de las miras En la mira no hay nadie, eh Nadie no hay miras El maestro es mío, eh El maestro es mío No tienen abierto... A ver, un momento, loco Es el chorro Pilar Me da Está abriendo en la mira Que os habéis metido sin... Está estirado en el T3 Ah, solo Está en T3, se ha cerrado uno Otro en la puerta doble Vale, el guarden está detrás de bomba de B Cuidado Pilar, el DOC No, no, sigue en la puerta de atrás Espírense en rojo, no espírense en rojo Hay uno aquí, en fin Me ha puesto el Tercer Maestro Me ha puesto el Tercer Maestro Guárdame esta vez Vale, esto está atalado Sí, está cerrado Detrás de la bomba, eh Me ha puesto el Tercer Maestro No te levantes, eh Detrás de cajón No podemos brichar Sala A la izquierda No podemos brichar Sala Que queda En... nadie Sí, puedo abrir, sí Os abro, cuidao Hay rotación, eh Ah, y le falla uno en... Muerto el de Freezer Vale, rotación a la derecha Chill, chill, podemos plantar, no hay C4 O sí, del guarden, ¿no? Voy a intentar plantar, vale Tengo yo la rotación dentro de la bomba Me puedes cubrir el pasillo de arma Yo estoy mirando pasillo Vale, intento plantar al loro C4, eh Pasillo Muy buena Sí, sí Ha matado Bonito ataque Han roto la cámara de atrás Lo de la cámara lo tengo que poner yo también Lesión con cámara Es que los gadgets esos anti... Eso es una mierda, eh Eso yo que ser el maestro Que tiene impactos Pues bueno Ventana de armería Conmigo Uy, hay uno aquí en torre Si lo estoy oyendo, ¿no? Muerto Interrogación ¿Ves? Ya vuelvo a por mi chaleco Vaya colleja le he metido al del Maverick Estás fuera de torre pequeña Mi Vector es un francotirador, chaval ¿Por qué me rompes la mira? No, pero no, no lo refuerdes, coño Quieres estar aquí Quita ¿Por qué te pones otra? Porque es mi spot ¿Qué pedazo flor llevas ahí en el pelo? Está en el tejado Está en el tejado El arma también tiene las rosas esas La espina Pero no te pega con el pelo ¿Cómo que? Flamenco No, pero esas son hawaianas, ¿no? Está en el techo Está en el techo, está en el techo Está en el techo No sé, yo le he tirado un montón de pinchos por si quiere entrar Sí, sigue en el tejado de nuestro planta Sí, sigue en el tejado de nuestro planta Sí, sigue en el tejado de nuestro planta Está en el techo Además de por favor, eh Es que llevo media hora afuera Más arriba Pero no os oméis, coño O sea No pasa nada Le he hecho ahí un caminito de pinchos No está sin tiempo, eh Tiene los pinchos y los cepos Eso por si acaso Madre Madre Madre, ¿qué pasa? Pero... Ah, vale, ya decía yo Digo, le he metido ahí 900 pinchos y sigue vivo Y este 4 también se lo tanquea, ¿no? Ah, no Ya quedó pillado Si tuviese eso ¿Cómo va a ser una flor hawaiana? Que sí Que eso es una flor Míralo